Buenos días a todos, aquí nos encontramos de camino al trabajo, estamos remodelando una casa, no sé si han visto los videos anteriores, pero quiero mostrarles el camino hacia la punta de la montaña donde se encuentra la casa, para que vean la vista que tenemos ya empieza a haber cambios de temperatura y como ven las puntas de algunos árboles están poniendo, ya están cambiando de color, cambian de amarillo, rojo, pero me gustaría que vieran esta vista y la trayectoria que tengo que seguir cada día para llegar a, esta es terracería, por eso es como traigo cosas atrás, por eso está el sonido, pero bueno, para que vean lo que tengo que pasar pide nada más esa vista tengo que tener cuidado porque es el desfiladero, no puedo firmar y manejar, pero ahí con cuidado para que vean, quiero que vean esta parte está amaneciendo, bueno ya está amanecido pues, pero estaba un poquito nublado, ya se está aclarando como está saliendo el sol en la parte de abajo, en la parte de abajo estaba más nublado, aquí arriba, pero de todos modos, si ven los árboles como cambian de colores están un poquito amarillos, ya va a empezar el otoño, ya empezó pues, ya las hojas ya están cayendo miren este árbol, como las está haciendo amarillas, en unos cuantos días, ya va a ser más, va a haber más color y luego todo se va a ver café, porque quedan los puros palos pelones, pero bueno, espero me acompañen para que vean el cambio de la, lo que fue la primavera, lo que ahora es el otoño, miren ese árbol rojo como cambian las hojas, y así se van a ver mucho en la montaña ahorita que está en la parte de arriba, les voy a mostrar para que vean no puedo adelantar mucho el video, porque como lo subo directamente del teléfono no puedo manipular el video, para que pase todo esto más rápido, como muchas personas lo hacen pero bueno, simplemente me gustaría que me acompañaran y les quiero mostrar la vista que tiene desde acá arriba todo, que como va cambiando para que vean ya no falta mucho, pero bueno está bien, como ven ya está nos estamos acercando a la parte de la cima de la montaña y los cambios de las hojas de una noche a otra son demasiado notables, visibles el lunes que regresemos hoy es viernes el lunes que regresemos van a ver la diferencia voy a tomar, miren para allá miren la vista, miren los árboles cómo cambian las hojas mucha gente en este tiempo en esta área vienen de visita turistas para ver nada más el cambio de hojas entonces esto este video me permite llevarle a todos ustedes ese cambio para que vean y ahorita más arriba tengo una mejor vista pero sí voy a ver Gracias por ver el video 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 Este otro que es como un estudio Tiene una vista Las ventanas son las que se van a cambiar también Y aquí tenemos el piso Ahorita aclimatándose Si ven Bueno por hoy Por este video va a ser Todo Tengo que hacer unas cosas Entonces tengo que terminar esto Como ven Están trayendo un refrigerador Y tengo que ayudarle Aquí al cliente A acomodar unas cosas aquí Entonces ahí Nos vemos hasta la próxima Y espero que Este me sigan en esta aventura Nos vemos y hasta la próxima Bye madre